Este video es patrocinado por mí y por mi curso de finanzas personales que en este momento y por todo enero tiene 40% de descuento utilizando el cupón 2023, el enlace que está ahí abajo en la descripción. Ahorrar nuestro dinero, lo sabemos, siempre lo hemos sabido, es muy importante para alcanzar nuestras metas financieras, para poder hacer compras en el futuro sin tener que endeudarnos, para poder prepararnos para nuestro retiro, entre muchas otras cosas, pero por supuesto no es tan sencillo de realizar. A pesar de que toda nuestra vida hemos escuchado que debemos ahorrar parte de nuestros ingresos, muchas veces al final de la quincena o al final del mes simplemente no nos alcanza o no nos sobra para hacerlo. En este video entonces déjame platicarte sobre 5 pasos que debemos de seguir uno tras otro para que al fin, al final de la quincena, al final del mes ya nos alcance para ahorrar y entonces así al fin poder alcanzar nuestros objetivos financieros. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en finanzas y banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, consola suscribirte. En este video entonces vamos a enfocarnos en hablar sobre los 5 pasos que debemos de seguir uno tras otro para al fin empezar a ahorrar. Si te ha pasado que al final de la quincena, al final del mes, no te alcanza, no te sobra para ahorrar, quizás siguiendo estos 5 pasos al fin, te vas a poder dar cuenta que sí se puede y vas a encaminarte hacia tener unas mejores finanzas personales. Vamos a empezar de lleno con el primer paso, que es simplemente establecer nuestra meta de ahorro que por supuesto es el primer paso porque sin una meta no podemos trazar el camino hacia ella. Entonces, para establecer esta meta de ahorro vamos a contestar dos preguntas. Número 1, cuánto dinero queremos ahorrar y número 2, para cuándo queremos ese dinero. De esta forma, muy sencillo, podríamos empezar a calcular cuánto dinero debemos de ahorrar mes tras mes para poder alcanzar nuestro objetivo. Para ayudarte con esto, de hecho, ahí abajo en la descripción te voy a dejar esta hoja de cálculo de aquí donde tú muy fácilmente podrás escribir cuánto dinero quieres ahorrar, en qué momento estás empezando este ahorro, digamos que el primero de enero de 2023 y para cuándo quieres tener esa meta. En este ejemplo, 30 mil pesos para comprarme un iPhone. Digamos que el primero de enero de 2024. Tengo entonces 12 meses, simplemente se divide entonces los 30 mil, que es el objetivo, entre 12, nos da la cantidad que debemos de ahorrar mes tras mes. En donde este hoja de cálculo es un poco más útil que simplemente calcular esto, es llevar el control de cuánto realmente estamos ahorrando para este objetivo en particular. Y por supuesto, si tenemos diferentes objetivos, quizás al mismo tiempo que quiero un iPhone, quiero comprarme un coche, no lo sé. Puedo tener varias copias de esta hoja de cálculo. Entonces no solo me sirve para llevar el control, sino que puedo ir escribiendo cuánto realmente estoy ahorrando para este objetivo. Por ejemplo, mientras que se calculó que debo de ahorrar 2,500 en enero, quizás solamente pude ahorrar 2,000 pesos. Entonces yo escribo aquí que llevo 2,000 pesos ahorrados. Y digamos que para febrero tampoco pude juntar los 2,500 pesos, pero sí junté 2,200 pesos. Entonces ya voy ahorrando 4,200 pesos de los 5,000 que en realidad debería de tener. Entonces la hoja de cálculo me ayuda a saber qué tan bien o qué tan mal voy en mi objetivo de ahorro. Y del lado derecho voy a poder ver esta pequeña gráfica donde en la línea azul voy a ver cómo es que debería de ir creciendo mi ahorro. Y en la línea roja cómo es que en realidad va creciendo mi ahorro. También para visualizar qué tan bien o qué tan mal voy en mi objetivo. Entonces este primer paso es muy sencillo, ¿no? Establecer ese objetivo para saber mes tras mes cuánto es que quiero ahorrar. Antes de brincar al paso número 2, sin embargo, déjame darte un pequeño tip. Así como tú has establecido ese objetivo de cuánto quieres ahorrar y sabes para cuándo lo quieres, entonces sabes cuánto tienes que ahorrar mes tras mes, también es importante pensar para qué quieres ese dinero, que quizás ya lo sabes y por eso sabes cuánto tienes que ahorrar. Pero visualizar ese objetivo por el que estás ahorrando te puede ayudar a mantener cierta motivación. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo quizás aquí al lado de la gráfica agregar una foto del iPhone que quieres o del coche que quieres o de la casa que quieres, podría ayudarte a visualizar un poco más lo que obtendrías al alcanzar ese objetivo. Y es un pequeño hack psicológico quizás que nosotros podemos ocupar para mantener esa motivación y que mes tras mes cuando se nos atraviesan unos zapatos nuevos, pues recordemos nuestro objetivo, que es ese iPhone o que es ese coche o cualquiera que sea, y no caigamos en la tentación de comprar algo que no estaba previsto y que al contrario podamos destinar ese dinero a lo que sí queremos comprar. Ahora, el paso número 2, ya que tenemos ese objetivo, ya que sabemos cuánto es lo que debemos ahorrar mes tras mes, no es necesariamente empezar a ahorrar eso mes tras mes, sino es más bien reducir nuestros gastos. Y reducir nuestros gastos precisamente para que podamos alcanzar esos objetivos que acabamos de definir. Y para poder reducir nuestros gastos, nosotros definitivamente debemos de dejar de gastar en cualquier cosa que no es necesaria o que no es prioritaria para nosotros. Nosotros entonces debemos identificar esas dos cosas. ¿Qué cosas son necesarias para nosotros y qué cosas son prioritarias para nosotros? Porque necesarias, por supuesto, podemos pensar en comida, en renta, en educación, etcétera, etcétera. Pero las cosas que son prioritarias para nosotros, más allá de lo que es obviamente necesario, son aquellas cosas que nos van a seguir permitiendo gastar nuestro dinero, pero ya de forma consciente. Ya no solamente en automático, que quiero ir al restaurante de pronto, o que se me atravesaron esos zapatos que mencionaba, etcétera, sino que realmente estoy de forma consciente eligiendo a dónde es que quiero destinar mi dinero. Y, bien importante, sólo destinar mi dinero a estas cosas, a las necesidades y a mis prioridades. Entonces, lo que tendrás que hacer en este paso 2, ya que llenaste en el paso 1 esa hoja de cálculo con tus objetivos, es escribir de 2 a 3 cosas que son prioritarias para ti y en las que no te importaría gastar mucho dinero. Pero, quizás para ti es tremendamente importante destinar dinero a viajar. Entonces, escribe viajes a X y X lugar, por ejemplo. Quizás también es tremendamente importante el tener equipo fotográfico de alta calidad. No necesariamente porque te dediques a eso, eso quizás ya es necesidad, porque es algo a lo que te dedicas, pero quizás es un hobby que no necesariamente te genera dinero, pero que es algo que te apasiona. Es algo en lo que no te importaría, entre comillas, despilfarrar tu dinero. Entre comillas, porque es algo que conscientemente estás estableciendo como prioridad. No solamente es algo que en automático estás despilfarrando, es algo que has decidido de forma anticipada. Entonces, escribe 2 a 3 prioridades en las que no te importaría gastar dinero y decide despiadadamente cortar los gastos en todo lo que no está en ninguna de estas listas. Eso quiere decir que si tu prioridad no es Netflix, quizás no es prioridad de nadie, bueno, vas a despiadadamente cortar ese gasto. Y quizás también vas a cortar Spotify y vas a cortar X, Y y Z porque esas no son prioridades para ti. Vas a tener más dinero que vas a poder empezar a destinar a tus prioridades que quizás deberían estar alineadas con los objetivos que definiste tú en el paso 1. Si quieres un poco de ayuda en estos cortes de gastos despiadados, te voy a dejar aquí en las tarjetas un video de cómo hacer un detox financiero, que precisamente se trata de que en un mes despiadadamente cortes todos los gastos excepto los necesarios y quizás también aquellos que son prioritarios para ti, para que te des cuenta de forma quizás un poco extrema hasta qué punto puedes llevar tus ahorros mensuales. Al final de ese mes de detox financiero, te darás cuenta de cuánto dinero realmente necesitas sin empezar a destinar dinero a cosas que no son prioritarios para ti. Y eso te va a ayudar en el paso número 3, que es establecer un presupuesto. Porque si tú llevas a cabo este detox financiero, sabes exactamente, quizás de forma un poco extrema, cuánto dinero te sobra al final de la quincena o te sobra al final del mes. Cortando despiadadamente todos esos gastos, sí, pero sabes que puedes lograrlo. Sabes que puedes finalizar la quincena o el mes con cierta cantidad de dinero. Entonces, en el paso número 3, establecer el presupuesto de entrada. Esa cantidad de dinero que tú ahorraste durante el detox financiero, ahorraste tras despiadadamente cortar todos los gastos que no son necesarios o prioritarios, ese monto lo tienes que ahorrar de ahora en adelante. Lo tienes que presupuestar para destinarlo a tus ahorros. Sin embargo, no solamente es saber que ahora voy a ahorrar X cantidad de pesos al mes, también tenemos que estar conscientes de a dónde estamos destinando nuestro dinero. Ya creamos por ahí la lista de prioridades, ahora también es momento de saber cuáles son nuestros gastos necesarios, nuestros gastos del día al día, del mes al mes. Para eso, también en la misma hoja de cálculo que te dejé ahí abajo en la descripción, vas a encontrar esta segunda hoja que dice presupuesto mensual. Aquí puedes escribir cuánto es que ganas mes tras mes, si tienes quizás algunos otros ingresos irregulares que no necesariamente caen mes tras mes, pero en lo que realmente te va a ayudar esta hoja de cálculo es en recordar todos los gastos que tú haces mes tras mes, porque están listadas un montón de secciones, cada una con una gran variedad de posibles gastos que tú en este momento tengas, para que justamente recuerdes quizás absolutamente todos los gastos que tienes mes tras mes. Te recomendaría que una o dos horas este fin de semana o hoy en la tarde, con tus estados de cuenta o tus aplicaciones de banco, los papeles, los tickets de las compras que has hecho, te sientes y llenes este documento de aquí, para que te des una idea muy cercana de a dónde se está destinando tu dinero. Y si te das cuenta que estás destinando dinero a algo que no es necesario, o algo que no es prioritario, independientemente de si hiciste el detox financiero o no, de nuevo, despedadamente cortes ese gasto, o que al menos te asegures de que eso lo puedes presupuestar. Por ejemplo, empiezas a listar lo que gastas en renta o en hipoteca, lo que gastas en despensa, lo que gastas en gasolina, lo que gastas en un fondo de emergencias, en seguros, en servicios médicos, etcétera, etcétera. Por aquí, por supuesto, listas los ahorros, lo que quizás ya te diste cuenta tras el detox financiero, que puedes ahorrar mes tras mes, o lo que en el paso uno te diste cuenta que debes de ahorrar mes tras mes, y asegurarte de que el balance está en ceros, o que incluso es positivo, definitivamente que no sea negativo, porque quiere decir que estás gastando más de lo que estás ingresando. Lo importante adicional de esta hoja de cálculo es que de ahora en adelante, mes tras mes te atengas a este presupuesto. De hecho, te vas a dar cuenta que además de una columna de presupuestado, en cada uno de los conceptos hay una columna de gasto real. Entonces, tú podrías empezar a utilizar esta hoja de cálculo a partir de hoy, y empezar a escribir lo que realmente estás gastando en cierto concepto, y darte cuenta si quizás ciertos meses gastas un poco más de lo presupuestado, o utilizar esta hoja de cálculo para saber que te estás acercando a tu presupuesto, y dejar de gastar en ese concepto. Sea cual sea la forma en que tú utilices esta pequeña hoja de cálculo, te ayudará a ser muy consciente de a dónde estás destinando tu dinero. Ahora, antes de brincar al cuarto y quinto pasos de cómo ahorrar en 2023, déjame contarte sobre mi curso de finanzas personales, que en este momento tiene 40% de descuento utilizando el cupón 2023, el enlace que está ahí abajo en la descripción. Lo que es más, no solamente tiene 40% de descuento, sino que aún tiene el precio de 2022. A partir del 1 de febrero, el precio se va a actualizar debido a la inflación, entonces no solamente estarás comprando con el precio anterior, sino que en ese precio anterior hay que agregarle un 40% de descuento, y gratuitamente podrás acceder a todas las actualizaciones que se vienen en las siguientes semanas. Mi curso justo te puede ayudar con todo esto de crear tu presupuesto, empezar a ahorrar, pagar tus deudas y con muchas otras cosas más, como planar para tu retiro, empezar a invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso de nuevo. Solamente durante enero, utilizando el cupón 2023, tiene 40% de descuento, enlace de la descripción. Pero, regresando al video, ahora hablando de el cuarto paso que debemos realizar para poder ahorrar de forma exitosa en 2023, es automatizar nuestros ahorros. Ya definimos el objetivo, cuánto es que debemos ahorrar mes tras mes. Ya nos aseguramos de que está dentro de nuestras prioridades o dentro de nuestras necesidades, y ya lo presupuestamos. Ya nos dimos cuenta en la hoja de cálculo que podemos ahorrar cierta cantidad de dinero. Ahora, debemos asegurarnos de que realmente hacemos ese ahorro. Y si dependemos de acordarnos de que debemos ahorrar, si dependemos de sacar de nuestra cartera o sacar de nuestra cuenta de banco ese dinero, hay muchas cosas que pueden salir mal. Se nos puede olvidar, para empezar, o podemos decidir, ¡ay! y si ese dinero mejor me lo gasto en esta otra cosa. Nuestro cerebro es excelente en crear excusas. Mejor evitemos esto y automaticemos nuestro ahorro. Una excelente forma de automatizar nuestro ahorro es a través de la aplicación o la página web de CtesDirecto. Y es que dentro de CtesDirecto.com o dentro de la aplicación tenemos esta opción de ahorro recurrente, que justamente nos ayuda a automatizar ese ahorro como nosotros lo decidamos. Por ejemplo, tenemos esta sección de ahorro recurrente donde podemos activar la opción, decidir que nosotros vamos a ahorrar cierta cantidad, lo que acabamos de escribir en el presupuesto, en la hoja de cálculo, digamos que son mil pesos, y le vamos a decir cada cuándo queremos ahorrar esto, cada primero del mes, cada 15 del mes, el primero y el 15, o cada semana. Esto lo que va a hacer es que automáticamente va a cargar esta cantidad a la cuenta de banco asociada con mi cuenta de CtesDirecto. Justamente desde CtesDirecto.com al momento de crear la cuenta debemos asociar nuestra cuenta de banco. A esa cuenta de banco se va a hacer el cargo de forma automática. Ya no nos tenemos que acordar, ya no tenemos que depender de nuestra fuerza de voluntad de realmente hacer el ahorro. CtesDirecto va a hacer absolutamente todo eso por nosotros. Otra forma de hacer este ahorro automático es Mercado Pago. Si es que ya utilizamos esa cuenta, si es que ahí nos cae cierta cantidad de dinero, y si es que nuestro objetivo de ahorro es de menos de 20 mil pesos. Muchos si es que, si es que, si es que, pero es una herramienta que también nos podría ayudar a ahorrar nuestro dinero de forma automática. Y es que dentro de la aplicación de Mercado Pago nosotros podemos encontrar una sección de tu inversión en GBM. Resulta que Mercado Pago puede automáticamente guardar hasta 20 mil pesos de nuestro dinero que tengamos dentro de Mercado Pago en un fondo administrado por GBM. Y este fondo nos podría empezar además a generar rendimiento. Nota que aquí podría simular mis rendimientos. Si le pongo el máximo que son 20 mil pesos y eso lo voy a dejar, por ejemplo, durante 9 meses, no solamente al final del periodo podría sacar mis 20 mil pesos sin ningún problema, sino que tendría 1,395 pesos adicionales. Esto es en este momento que al momento de grabar este video, este ahorro está generando hasta 9.3% de rendimiento anual, pero este rendimiento puede cambiar, puede subir, puede bajar. Esto solamente es un simulador. Lo interesante es que en el caso de Mercado Pago, al contrario de en el caso de CETES, mi dinero está disponible todo el tiempo. En el caso de CETES, mi dinero no lo podría sacar de forma inmediata, como sí con Mercado Pago. Aunque, si mi objetivo de ahorro es en 9 meses, pues no es que lo quiera sacar de forma inmediata. Lo quiero dentro de 9 meses. Pero, en dado caso, Mercado Pago es un poco más líquido. Cualquiera de las dos opciones que tú decidas utilizar, además, va a hacer que tu dinero crezca. Ya mencionaba, en el caso de Mercado Pago, 9.3% al momento de grabar este video. En el caso de CETES Directo, hasta 10.49% al momento de grabar este video. Esto no solo ayuda a que más fácil alcances tu objetivo, porque tu dinero está creciendo. No solamente es lo que desembolsas, sino los intereses que se generan. Pero, además, te ayuda al menos a combatir a la inflación. Seguramente sabes que la inflación hace que las cosas sean cada vez más caras. Lo vivimos todo el tiempo, en especial en este momento. Entonces, si tú estás pensando en comprar un iPhone de $30,000 hoy, quizás dentro de 12 meses, ya no valga $30,000. Ya valga $31,000 o $32,000. Estas dos aplicaciones, estas dos opciones de ahorro, harían que tu dinero crezca, además de lo que tú estás metiendo. Ayúdate a combatir un poco esa inflación. Pero, finalmente, vamos a hablar del quinto y último paso que tú debes de hacer para ahorrar en 2023. Que es, no dejes que tu estilo de vida se infle más rápido que tus ingresos. De hecho, me atrevería a llevarlo un poco más allá y decir que más bien tus ahorros deben inflarse más rápido que tus ingresos. Eso quiere decir que tu porcentaje de ahorro cada vez debe ser mayor. Si en este momento es 1, asegúrate de subirlo a 2, a 5, a 10, a 20, a 40, a 50. Nunca dejar que tu porcentaje de ahorro baje. Nunca pasar de 20% a 15%, de 10% a 9%, siempre asegurarte de que el porcentaje sube. ¿Por qué? Esto tiene muchísimo más que ver con el retiro que con cualquier otra cosa. Sé que este video ha sido muy enfocado a ahorro para un iPhone o para una casa o algo por el estilo. Pero el ahorro más importante en nuestra vida es para nuestro retiro. Y si en algún momento nuestro porcentaje de ahorro baja, nuestro retiro va a estar cada vez más lejos. Y hay un punto constante en nuestra vida en el que ese porcentaje de ahorro podría bajar. Incluso sin que nos demos cuenta que es cuando recibimos un aumento. Imagina que tú ganas 20 mil pesos al mes y ahorras 2 mil pesos al mes. Eso quiere decir que ahorras el 10%. Ahora imagina que recibes un aumento de 5 mil pesos y ahora ganas 25 mil pesos al mes. Si ahorras 2 mil pesos, tu porcentaje de ahorro ya bajó. Ya solo es 2 mil pesos de 25 mil pesos que son 8%. Oh wow, 8% efectivamente. Entonces, mientras que el dinero que mes tras mes estoy ahorrando no disminuyó, el porcentaje que ahorro sí disminuyó. Te imaginarías entonces que más bien debo de mantener mi ahorro en el 10%. Eso significaría 2 mil 500 pesos. Eso es una mejora, pero eso aún alejaría tu retiro. ¿Cómo es eso posible? Mi porcentaje de ahorro sigue siendo el mismo. Explicar la razón es un poco complejo. Ya expliqué esa razón en otro video que te dejo aquí en las tarjetas. Pero para ayudarte simplemente a saber cuánto dinero debes de ahorrar cada que recibes un aumento, en la misma hoja de cálculo que dejé en la descripción está esta tercera hoja. En donde tú puedes saber cuánto debes de ahorrar a partir de que recibes un aumento. Por ejemplo, digamos que ganabas 24 mil pesos al mes. Y ya ahorrabas 2 mil 800 pesos al mes. Es decir, gastabas 21 mil 200, ahorrabas el 11.66% de tus ingresos. Pero de pronto recibes un aumento de 2 mil pesos. Eso quiere decir que ahora vas a ganar 26 mil pesos. Para que tu retiro no se posponga cada vez más, tu nuevo ahorro, en lugar de ser 2 mil 800, tiene que ser de al menos 3 mil 550 pesos. Al menos, entre más mejor por supuesto, pero al menos, para que tu retiro no se posponga, debe ser de esto. Eso quiere decir que tu nuevo gasto mensual máximo debe de subir de 21 mil 200 a 22 mil 450. Aún subió tu gasto, pero tus gastos no se están inflando tanto como lo están haciendo tus ahorros. De hecho, tu tasa de ahorro pasó de 11.66% a 13.65%. Esto te ayudará a que todos tus esfuerzos de crear el presupuesto, de automatizar tus ahorros, de eliminar gastos innecesarios, no se vayan por la borda incluso sin que te des cuenta. Porque según tú, estás ahorrando el mismo porcentaje o estás ahorrando la misma cantidad. Pero como ahora estás gastando más, tu retiro se aleja y se aleja incluso cuando sientes que tus ahorros crecen y crecen. Definitivamente es un concepto muy interesante. De nuevo, aún de un poco más en el video que te dejé en las tarjetas, pero es uno con el que redondeamos estos 5 pasos para ahorrar de forma exitosa a partir de 2023. Espero que esa hoja de cálculo que te dejé ahí abajo en la descripción, que este video te haya sido de tremenda utilidad, que te sean durante todo el año de tremenda utilidad. Si es así, me encantaría que compartieras este video con otras personas que también creas que les puede servir. Y nos vemos en la próxima.